Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Después de esta larga travesía, hoy por primera vez, después de que empezara la crisis del COVID, tenemos el primer pleno presencial y en directo. Y bueno, pues aprovechamos para saludar también a quien nos sigue desde la televisión. Ha sido una, como digo, una temporada larga en la que, a pesar de no habernos visto presencialmente, sí que lo hemos hecho a través de la videoconferencia. Gracias a, pues bueno, pues al sistema que tenemos de, bueno, sistema, una aplicación sin más que tenemos y mediante la cual, pues nos hemos podido reunir, realizar toda una serie de reuniones básicamente semanales para el seguimiento del COVID. Para el seguimiento, pues, de todos los aspectos que iban surgiendo, de los problemas, pues primero con el confinamiento y con todas las normas que había que cumplir. Después con la desescalada y todo lo que se iba permitiendo y lo que no se iba permitiendo, la suspensión de los contratos, en fin, la afección que todo esto tiene a la economía local y a nuestros servicios sociales, nuestra residencia, etc. Y, bueno, pues ahora estamos en ese momento en el que estamos analizando cuáles han sido los daños en nuestra estructura económica, sobre todo en la estructura económica local y social. Y, bueno, y a través de una serie de encuestas que se han realizado, pues lo que estamos tratando de hacer es, como digo, ver los daños, sacar unas conclusiones y realizar un plan mediante el cual, pues bueno, pues podamos afrontar todos de una manera mejor esta situación, pues que ha venido dada por la crisis del coronavirus. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido una temporada bastante compleja, porque sobre todo por lo incierto del día a día, ¿no? Como nadie sabía de qué iba esto y qué iba a pasar al día siguiente y hemos ido un poco, pues tratando de descubrir sobre la marcha qué había que hacer, ¿no?, al día siguiente, pues bueno, pues con esa complejidad hemos tratado de afrontar estos tiempos difíciles. No obstante, han sido complicados, a pesar de haber, como digo, de haber cerrado el ayuntamiento, de haber estado cerrado al público, se ha seguido trabajando, solo que afrontando, pues todo aquello que ha venido derivado de la propia crisis y los cambios normativos que se han producido. Cabe recalcar, sobre todo, que durante este tiempo se han suspendido los plazos administrativos, han estado suspendidos un par de meses, y esto, pues ha hecho que muchos de los expedientes que teníamos, por ejemplo, de contratación u otro tipo de servicios que prestamos, pues se hayan visto paralizados y, bueno, pues durante ese tiempo no hemos podido llevarlos adelante. Una vez que se han reanudado los plazos, pues hemos puesto a poner en marcha toda la maquinaria nuestra para intentar sacarlos adelante también durante este tiempo. Y el 1 de abril pasó a formar parte de nuestro equipo María, Eva María López Soto, que es la nueva secretaria del Ayuntamiento de Peralta. Ella viene del Ayuntamiento, es de Sesma, viene del Ayuntamiento de Sartaguda, allí ha estado durante nueve años y, bueno, pues afronta con mucha ilusión esta nueva etapa, que le agradecemos también el esfuerzo que está dedicando porque no ha llegado en momentos fáciles. Y, bueno, pues la verdad es que lo que le ha tocado vivir nada más llegar y lo que le queda, porque este es un pueblo, pues bueno, como todos, un Ayuntamiento complicado, pues bueno, pues ahí estamos intentando también reorganizar un poco todo y tratar de mejorar en el día a día. Y, bueno, ella, pues está llevando adelante un trabajo importante, sobre todo en lo referente a la reorganización del Ayuntamiento. Pero, bueno, te agradecemos que hayas optado por el Ayuntamiento de Peralta y, bueno, pues en el día a día iremos intentando mejorar las cosas aquí. Como digo, nueva secretaria, nuevo periodo. Y, bueno, pues a partir de ahora ya, ya sí que es verdad que no hemos vuelto a la normalidad. Estamos en una nueva normalidad, no hay más que ver lo que llevamos en la cara puesto. Y, bueno, pues nos hubiese gustado que este salón de plenos hubiese tenido otras dimensiones para poder estar igual más espaciados y no tener que estar utilizando la mascarilla, pero tenemos lo que tenemos y de esta manera tenemos que afrontar la nueva situación. Es verdad que hasta ahora, como decía antes, hacíamos los plenos por videoconferencia. Habíamos hecho concretamente dos plenos por videoconferencia y, bueno, ya las juntas de gobierno ya habíamos iniciado a hacerlas presencialmente y algunas comisiones también, pero durante lo peor de la crisis, pues también es cierto que hemos estado realizando las reuniones a distancia. Y, bueno, pues como digo, ya estamos aquí de nuevo con estas pequeñas limitaciones y toca afrontar el pleno que hubiese sido el pleno ordinario de junio, pero, bueno, que por falta de algo de documentación y por cerrar algún expediente, que no son muchos, porque la verdad es que no hay mucho en el orden del día, pues, bueno, pues lo retrasamos una semana. Y lo que tenía que haber sido el miércoles pasado, pues se va a celebrar este jueves. Por lo tanto, este es un pleno de carácter extraordinario, pero que si no tiene ningún inconveniente tendrá carácter de ordinario en lo referente a ruegos y preguntas, porque realmente lo único que hemos hecho es desplazar el pleno ordinario una semana por el motivo que he dicho. Y, bueno, dicho lo cual, pues ya, si os parece, nos metemos en lo que es el orden del día y pasamos al primer punto, que sería la aprobación del acta de la sesión del 3 de junio de 2020. No sé si tenéis algún tema, alguna modificación por nuestra parte. A mí tampoco. Vale, pues queda aprobada el acta. Y pasamos al segundo punto del orden del día, que, bueno, esto cada diez años hay que aprobar, es la delimitación del coto de caza, que son todas las parcelas que el Ayuntamiento cede a la Asociación de Cazadores para la utilización de, pues bueno, para el uso de la caza, ¿no? Esto va, en paralelo a esto, va el plan cinegético que realizan los propios cazadores y en el que se establece, así como nosotros estamos aprobando las parcelas que van a utilizar para el coto, en el plan cinegético se establece las especies que se van a poder cazar y, bueno, y eso es un documento más vivo porque sí que se va revisando y en base a los conteos que Medio Ambiente indica a los cazadores que deben hacer y los resultados que salen, pues se van permitiendo unas especies u otras. O, en fin, dependiendo de, digamos, del número de estas que haya, pues se permite o no se permite, ¿no? Entonces, pues bueno, el plan cinegético ya lo están haciendo los cazadores en contacto con el Departamento de Medio Ambiente ya hace unos meses tuvimos una reunión para iniciar todo este trámite en el Departamento de Medio Ambiente estuvieron los cazadores, estuvieron los responsables de Medio Ambiente que llevan esta parte y estuvimos, en aquel caso estuvo Marian y yo. Y bueno, pues básicamente esto fue hace cosa de un año así, o sea que hace ya tiempo. Y básicamente lo que se habló en esa reunión, pues que se iniciaba todo este trámite y que, bueno, ahora lo que nosotros vamos a hacer aquí concretamente es determinar qué parcelas van a entrar. Ha habido modificaciones. Lo que sí queremos dejar claro, en base a este acuerdo, que ya habéis podido ver, pues todas las parcelas que se meten, es que todas aquellas parcelas que, por lo que hemos visto aquí, no son muchas las que aparecen aquí, pero todas, por si acaso, todas aquellas parcelas que luego pasen a formar parte de los parques solares que no entrarán en conflicto, que nosotros ya dejamos acordado que esas parcelas saldrán de lo que es el Coto Caza, lógicamente, pues porque no se va a poder entrar. Entonces, para no tener ningún tipo de conflicto, yo creo que por lo que he visto son tres. Pero, bueno, si hay alguna más que tampoco nos la sabemos de memoria, queremos dejar claro eso, que si hubiera alguna parcela coincidente con lo que es los parques solares, pues que se sacarán. Y, bueno, pues ahí tenéis todas las parcelas que tampoco voy a pasar a enumerar, porque, en fin, son bastantes y, bueno, ya quedarán anunciadas. Y, bueno, pues los términos sí que son, pues, el raso de Jaurrieta, algo de Royuela, de Los Quemados, de Vallacuera y la Sierra de Arrechea, de Espartete y de la Reserva Natural Soto Gil y Ramalondo y la de Esa de Chueca. Bueno, la mayoría de estos términos no entran en lo que es el Parque Solar, pero sí que hemos visto tres parcelas, por ejemplo, de Los Quemados, que sí que entran en los parques. Vale. Bueno, pues si no tenéis problema, no sé, ¿hay que votar esto o...? Sí, sí. ¿Hay que votarlo? Bueno, pues votos a favor de la propuesta. Bueno, pues queda aprobado por una de miedad. El siguiente punto es la aprobación de los precios públicos que ha referido al servicio de biblioteca de 2020. Bueno, pues aquí, esta ha sido una de las actividades que, ahora si quieres, hablas un poco de los precios que va a haber. Ah, pero déjame hacer una pequeña introducción. Decía que, básicamente, pues esto sí que ha tenido, ha sido una de las actividades, pues que se ha visto como muchas, salpicadas por el COVID, pues porque necesitábamos unos protocolos que tenía que preparar el Instituto Navarro de Salud Pública para saber en qué condiciones se podía sacar el servicio de biblioteca. Pues bueno, afortunadamente, aunque un poco a contrarreloj, pues se ha sacado como se ha podido. Lola, a través de la Comisión de Servicios Sociales, pues y el resto de integrantes, pues han trabajado el tema, pues para poder tener una oferta de ludoteca ahora en julio y en agosto. Y si os parece, pues bueno, como lo que vamos a aprobar son los precios y un poco las condiciones, pues ahora Lola, si te parece, explica un poco. Los precios se mantienen en los grupos del año pasado, porque al no poder cobertar otra vez este año en la ludoteca por el tema del coronavirus, pues los que han estado el año pasado tenían derecho a volver este año. Y luego los precios hemos mantenido los mismos, que son del 6 de julio al 28 de agosto, un niño son 220 y dos hermanos 396. Si solo viene en el mes de julio, serían 110 y dos hermanos 198. El mes de agosto, lo mismo, 110 y 198. Y luego agosto también lo hemos dividido en dos quincenas, porque como están las vacaciones, que siempre hay gente, pues una quincena sería en 55 y si son dos hermanos, 99. No ha habido ningún problema en los precios, la gente no... Y luego el programa que han traído los de Pausoka, pues es un programa este año, ahora hemos tenido la reunión en la biblioteca y la verdad que han traído un programa muy bueno para... van a hablar mucho de lo que estamos pasando y les van a enseñar mucho a los críos. Entonces tenemos, de momento tenemos 23 para el mes de julio y luego en agosto en las dos quincenas hay 12 por un lado y 9 por otro. Lo de agosto se deja un poco abierto por si hay... si quiere alguno apuntarse. Y monitores vamos a tener el mes de julio 3, que para 22 niños está muy bien, porque nos permiten hasta 14 niños por monitor. Pero hemos pensado que era mejor contra menos, pues tres monitores para los 22. Y luego en agosto, la primera quincena que hay más, vendrán dos monitores y la segunda quincena solo uno. El horario es de 9 menos cuarto a 1 y cuarto. Se ha quitado la hora que se venía de 8 a 9 menos cuarto, porque al final no la utilizaban. El año pasado creo que venían dos a esa hora de personas que se van a trabajar. Entonces les ha parecido bien el horario también y yo creo que van a tener una ludoteca bonita este año. Va a ser diferente a otros años, pero los críos también van a aprender otras cosas, sobre todo lo que estamos viviendo ahora. Y en los bajos de... Y luego se ha cambiado el sitio, en lugar de ser en las salas culturales, son en los bajos de las escuelas, que tienen dos salas muy grandes, una con colchonetas para poder hacer deporte y demás, otra totalmente vacía, que les hemos puesto cupitres, y luego utilizarán también el porche de las escuelas, porque quieren hacer el máximo al aire libre. Entonces, si hace calor, pues en el porche los críos también están protegidos. No sé si queréis algo más. Yo creo que está bien. Al final, como has dicho, Dolores, ha pasado por la comisión correspondiente y nosotros... Sí, tuvimos la comisión y... Se la ha dado el aprobado. Y lo que siempre mantenemos, que al final las ludotecas tienen su carácter, que a los padres al final es una necesidad, porque al final lo que hace es conciliar la vida laboral. Y yo creo que desde el ayuntamiento hay que echar todo lo que esté en la mano del ayuntamiento para favorecer y potenciar las ludotecas. Nos tengo que hacer un poco de prisa. Ha sido una semana un poco... Más que nada, porque claro, a ellas les ha llegado de todos los ayuntamientos. Entonces, todos a la vez. Pero bueno, ya está cerrada y ya el lunes empieza. Hombre, fijaos, sí se ha puesto de manifiesto con el coronavirus la necesidad de la conciliación, sobre todo incluso con los escolares que se han tenido que ir a su casa y que, bueno, pues al final hasta cierta edad tienen una autonomía, pero bueno, ciertas edades, y sobre todo 0 a 3 años, pues ahí sí que se ha puesto de manifiesto el problema que hay también de conciliación si no está la escuela de 0 a 3. Entonces, pues bueno, pues poco a poco va volviendo todo a su parte, pero sí que esto es muy necesario. Y bueno, pues todas aquellas actividades que haya en este sentido, pues las tendremos que por lo menos mirar e intentar mejorar lo que podamos. Vale, pues entonces, ¿hay que votar? No es necesario votar. ¿Votamos? Viene aprobado de la comisión también. Vale, pues queda aprobado por unanimidad. El punto 4, los decretos de alcaldía. El punto 5... Perdona, perdona, Juan Carlos. Lo que aquí nosotros queremos insistir, porque ya en el pleno, en un pleno de estos que hicimos por videoconferencia, ya apuntamos de que al final esta documentación es ilegible. Entonces, lo que pido a la secretaria María es que por favor que se busque la fórmula para hacerla más. Porque al final vamos a probar algo que es que no hay manera de leerlo. Encima de que viene ya en soporte vertical... No, ya vi yo con nada, pero al final esta no la puedo verificar yo. Un poco el formato de la... Que me imagino que estamos... No, 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 no. Sí, sí, yo también iba a decir... No, no, la idea es cambiar. Porque además se me movían, ¿verdad? Sí, es bastante más sencillo y más legible para buscarlo. Es que al final... Si se tiene que descargar un documento de Word o de otro forma que permita una mejor visualización, si lo... Vamos, en la siguiente tienes... Que tiene que haber una fórmula. Al final se trata de aprobar algo que tengamos constancia... Sí, sí, sí. Perfectamente, sí. Perfectamente, simplemente eso. Sí, sí, sí. No ves más que letras, números y no te da la... Sí, 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 sí. Sí, eso es porque se tiene que separar la información. No os preocupéis que eso ya lo modifico. Bien, el siguiente punto que es dando cuenta del levantamiento de reparo que creo que, bueno, ya pasó por comisión, por junta de gobierno, en este caso es la de los medios de comunicación. Yo aquí sí que tengo que hacer una apreciación y además esta apreciación la ha hecho la Cámara de Contos. No se debe estar reparando por lo mismo constantemente. Es decir, por esto, por este tema concretamente, con que se haga el primer reparo, mientras no cambie la situación, se entienden reparadas ya todas las facturas. Pero hay que estar haciendo un informe de reparo cada vez que se haga la factura. Esto lo ha dicho Contos también. Es que no sé por qué no hacemos caso, porque para otras cosas ya le hacemos caso a Contos. Y a esto no le hacemos caso. Pues bueno, pues oye, no sé, es que ya es una cosa que no acabo de entender. Pero bueno, no es un tema de secretaría, sé que es un tema de intervención, pero en fin, es que no sé. Lo único, Juan Carlos, por aportar lo que tú dices, ¿no sería más fácil el solucionar el tema y sacarlo a conto? En ello estamos, porque ya sabéis que afortunadamente ya se ha resuelto, está a punto de resolverse algo de la TDT. Creo que en julio seguramente ya se va a emitir a través de la TDT, con lo cual ya afortunadamente ya vamos a poder sacar la licitación, que era lo que queríamos, meter la TDT dentro de la licitación. Y es que esto también, pues con el coronavirus se ha dilatado bastante, se ha retrasado bastante, pues porque también los que tenían que hacer la instalación ahí arriba, pues se vieron confinados también, en fin, todo se ha retrasado. Pero bueno, afortunadamente ya se están haciendo los trabajos y si no hay problemas así que esperamos que no los haya, pues entendemos que a lo largo del mes de julio ya se podría estar emitiendo en TDT. Bueno, siguiente punto, que es dando cuenta de las licencias de obras concedidas, pues bueno, aquí ya veis el... O sea, esta información también, por ejemplo, es que si no tenemos el dato económico, yo no sé por qué no tenemos el dato económico, es que no... Es que no sé... Porque esto es como si no dices nada, porque en licencia de obra no sé dónde, pues se ha hecho tal. Ya, pero habrá que saber cuánto se ingresa. Es que tenéis un... Bueno, yo todavía no he tenido tiempo de analizar todos los formatos que van de las comisiones, de los plenos, sí que es llamativo porque al final las licencias son resoluciones. Entonces lo lógico sería que todas las resoluciones vayan y sí que pueden tener como una información tipo, por lo que decís, en las licencias de obra, pues interesado, tipo de obra e importe de la obra. Siempre lo veíamos así, pero que se cambia así. De todas maneras, yo sí no os puedo... Lo que pasa es que, bueno, que por lo de la ley de protección de datos sí que se dijo que se iba a quitar en su día los nombres, pero le importe. Claro. O nombres y qué clase de obra, yo no entiendo por qué no. El tema de la protección de datos, a ver, esta información es para vosotros como corporativos, como corporativos, tenéis una información que es mucho más amplia que cualquier particular. O sea, el nombre y apellidos, aunque esté amparado por la protección de datos, en este caso tenéis un derecho de información que es más amplio que el de un particular. O sea, entonces sería cuestión, yo creo que igual lo mejor es hacer un formato, los formatos los que podemos hablar, tratarlos incluso en una comisión, ver un poco cómo... Pero que al final eso nos da más igual que lo que es la cifra económica. Lo que no es normal es que no aparezca nada. Y que clase de obra es tampoco. Claro. Es que de todas maneras sí que... Nosotros en su día, y nos venía bien, porque dices, oye, aquí lo que te aparece es que dices, a ver, estoy viendo aquí dos licencias de obra exactamente iguales y diferente importe. Y nos ha venido también muy bien cuando sabíamos perfectamente que estaban haciendo otro tipo de obra para el que habían venido licencias. Por ejemplo. Porque aquí nos conocimos todos, entonces... Pues también es una manera de decir, pues hombre, cuando se trata de establecer un control, con esta información que tenemos ahora, no podemos establecer eso. Yo no estoy abierta a todo tipo de sugerencias de cada información. Quiero decir, yo creo que respetando la ley de protección de datos... Sí, 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 se puede. O sea, más mejor, luego ya sabemos cada cual lo que tenemos que hacer, el uso que tenemos que hacer de la información. Como mínimo, como mínimo, tendrá que aparecer el tipo de obra que es y la cuantía económica. Como mínimo. Y si aparecen los datos del titular, pues bueno, pues ya sabemos que no lo tenemos que compartir. Otra cosa es que nosotros para nuestro control... Tampoco... Tampoco tiene ningún sentido el compartirla, sino sí que nos venía bien un poco para fiscalizar. Eso sí que desde ya yo lo puedo revisar perfectamente cómo anda para que veáis y se puede estandarizar. Yo la verdad que no tenía conocimiento de que tuvieras un problema con la información porque como hemos hablado de que era el 1 de abril, entonces... Esto se cambió y... No, no, no. También es cierto, María, que es el primer pleno presencial y quizá a esa hora, pues bueno, pues ahora van a salir más cosas, claro. No, pero si a mí me lo trasladáis con más acelación, a mí me cuesta en el Excel reflejar parte de la documentación. Quiero decir, eso lo vuelca el programa. Entonces, dependiendo de cómo tú informes el programa, a la hora de describir la obra, perfectísimamente se puede sacar en un Excel. O sea, no tiene ningún tipo de trabajo extraño. Ya, de hecho. Entonces, que a mí me lo indicáis y yo le digo a partir de ahora, cuando haces una licencia de obras, por favor, en la descripción, que venga claro en importe de la obra y los datos que se pueden... Pues la mayor información posible dentro de un respeto a la aplicación de datos que, como ya os digo, vosotros tenéis la información más amplia porque tenéis un derecho constitucionalmente protegido que es el de la información como corporativos. O sea, entonces, no hay ningún problema. Pero ninguno, vamos. Eso me encargo yo. Pues eso, sí, más que... Sobre todo que aparezcan las cuantías y... Y me parece importante, porque, como decís, da una información bastante relevante al respecto. Sí, sí. Y también ya sabíamos, pues mira cómo vamos de licencias con respecto a lo que hemos presupuestado. Ahora mismo no se puede establecer ni tan siquiera ese control. Yo simplemente quiero decir que sí que tienes razón, María, que poco de lo que he podido deducir de los decretos esos tan estupendos que tenemos, sí que están muchas licencias también ahí. Se duplica y todavía no nos dicen nada. Se duplica y no nos dicen nada, en realidad. En realidad, aquí hay... A mí me choco yo. Claro, porque separan, por un lado, hay un libro de decretos de obras y otro libro de decretos y en realidad los decretos son decretos. Son decretos que se realizan y pueden tener determinados... Sí, sí. No puede ser el tema de un personal pero que puede ser el tema de urbanismo. Hombre, pues está bien separarlo porque ya sabes... Pero tú puedes separarlo en un Excel cuando tienes un libro de decretos como el programa te permite listarlo en un Excel puedes hacer un filtro perfectísimamente. Pero que al pleno venga por separado es bueno porque, hombre, si estamos hablando de licencias de obra, pues estamos hablando de licencias de obra. Pero tú lo puedes separar sin necesidad de hacer dos libros. Ah, bueno, bien. Eso ya... Ah, yo ya no entro. Yo ya no soy el... Pues mirad un poco los temas porque como a mí es el primer pleno que tenemos presencial y estas cosillas pues si me las veis haciendo yo las voy corrigiendo, no hay ningún problema. Vale, pues eso era... Eso era un poco lo que había... Bien, fuera del orden del día teníamos algo... Vale, pues sin más. Un robo si preguntas. ¿Puedes saber? Perdona, lo único, perdona. Un pequeño inciso, perdona. Yo tenía una pregunta concreta. Hoy hemos visto anunciar en la... en el WhatsApp municipal que se va a hacer una actuación o va a haber actuaciones en la parte trasera. Entonces en comisión de gobierno se quedó que estaba todo a expensas de que viniese la autorización. Y seguimos a expensas. Y seguimos a expensas, claro. O sea, no ha llegado la autorización. No, doy por hecho. Y si no llega pues habrá que ver... Cambiá las... Tendremos que hablar a ver dónde se puede hacer. La verdad es que la solicitud está enviada desde... ¿Cuándo la enviamos? La semana pasada ya, ¿no? Antes. Pues igual lleva ya casi 15 días mandada y el martes le llamé al director de obras públicas para decirle oye, tenéis esta solicitud y no nos habéis dicho nada. Y como el mismo que la tiene que informar es el que ha informado a los pivotes pues es que... En fin. Ya, esto ya... No sé, no sé qué pensar. Entonces, bueno. Pues eso, yo lo dije al director general porque no quiero llamarle de los pivotes, claro. Es que... Y me dijo que sí, que lo iba a mirar y que nos iba a decir algo. A día de hoy no nos han contestado nada. Lo que pasa que... Lo cierto es que si no nos dan permiso pues tendremos que improvisar y hacerlo de otra manera por lo menos el primer fin de semana. Y la verdad es que si no nos lo van a dar pues tendremos que hacer un replanteamiento total. porque contábamos con tener más espacio. Si no tenemos más espacio no podemos hacer el mismo planteamiento que habíamos hecho desde un inicio. Y tendría que ser pues que habláramos un poco en el sentido de igual no tener siempre la actuación aquí y buscar otras opciones. Sí, claro. Sí, sí. Debo hacer un momento que se me olvidó de que también los niños cada día le van a tomar la... Ponte el micrófono, onda. Ponte el micrófono que no se te escucha. Que les tomará la temperatura todos los días al entrar. Y los padres también van a firmar un documento en el que se comprometen a tomarles ellos en casa porque igual... Estás hablando de la ludoteca. De la ludoteca que se me ha olvidado. Viene un pequeño con algo de catarro da unas décimas y nos crea un problema tremendo porque sanidad nos obliga que todo ese grupo de niños que estaban con él los tenemos que aislar con la familia hablar. Entonces han dicho que estaban de acuerdo en firmar un documento en el que ellos todos los días antes de llevarlos pues si un crío ha pasado mal la noche pues procurar mirar a ver si tiene algo de fiebre porque igual tienen fiebre de la garganta y allí en el momento que dé uno fiebre todo el grupo de ese niño tienen que aislarlo llamar a sanidad y nos crearía un problema pero no pues tener una pega en los padres en hacerlo. Sí que se está planteando a nivel tanto de educación de colegio como de 0 a 3 etcétera y de las bibliotecas también lo que se llaman grupos estables es decir los grupos estables que haya un grupo que sea el mismo que va a estar durante todo el curso Sí, sí, no, no por eso lo digo porque esta va a ser una constante también en el próximo plan que haya para funcionamiento del próximo curso entonces claro pero pero eso que esto tampoco es la panacea o sea van a estar un grupo constante pero que van a también interactuar por mucho que queramos al final van a interactuar también con otros con otras niñas y otros niños entonces bueno pues sin más que eso va a ser una una constante y al hilo de esto pues decir que también que desde educación ya se han no nos han llegado todavía los protocolos para funcionamiento del curso del año que viene pero los van a enviar ya y cada centro tendrá que hacer su propio plan para el próximo curso con las medidas pues que también supondrán pues un aumento de limpieza desinfección probablemente de espacios en caso de que los ratios no cumplan entonces bueno tenemos el verano para trabajar en ese tema pero hoy hemos estado hablando ¿verdad Nuria? y vamos a necesitar sobre todo mucha ligereza con esto porque si hay que contratar más limpieza o más o más servicio pues tendremos que darnos prisa claro para estar listos para septiembre ya hemos estado mirando para necesitan separar alguna aula eso ya restamos ay perdón ya estamos en contacto con el colegio y también se necesita separar alguna aula tabicar alguna aula todo lo que el departamento de educación vaya ya hasta donde vaya a llegar el departamento luego si nosotros queremos hacer más porque todavía no tenemos lo que van a aportar el departamento si van a aportar solo para profesorado y para los niños no entonces ahí estamos pues haciendo un plan entre el centro y nosotros pues para ver pero esas necesidades que os van a exigir ya las van a enviar han dicho hoy que las iban a enviar ya me dijeron ya me dijeron el martes que estuve con ellos nos dijeron que el miércoles esperaban en el colegio que les llegase la información no me han llamado hoy todavía no sé si les habrá llegado o no yo quería decir una cosa que respecto a los temas sanitarios las prevenciones que vais a poner tanto en la biblioteca como en el colegio pues tal que ahí voy a estar muy informada porque estoy con vosotras en la comisión de todo lo que hacéis pero sí que hay otras comisiones que estoy un poco ajena a lo que se está haciendo me gustaría tener un poquito más de contacto para saber si cualquier cosa que me digas estar un poquito más en contacto una vez al mes o algo así ya sabes que pues llamar cuando quieras no tienes ningún problema muy bien no, no, sin más es que encantada además que sabes que no todo esto pues me entero en las comisiones pero hay cosas que se me escapan y hay que tener mucho cuidado para no recaer cuando se me llama sin problema al final cada actividad que se vaya a desarrollar va a tener su protocolo cada departamento al final sí que es verdad que es sanidad o salud pública siempre el que tiene que emitir esos protocolos por lo menos lo más estricto es desde el punto de vista sanitario entonces por ejemplo en el caso de educación educación no ha lanzado esta información a los centros y a los ayuntamientos hasta que el instituto de salud pública no le ha marcado ese protocolo que es el que tiene que trasladar quiero decir que las actividades al final esos protocolos que vamos a tener que llevar de prevención y de normas a tener en cuenta o sea aquí el que realmente va a habilitar en todos los departamentos y en todas las actividades va a ser el instituto navarro de salud pública que es quien elabora estos protocolos entonces mientras no tengamos ese protocolo no vamos a poder hacer nada eso que lo tengamos que lo tengamos que lo tengamos claro y bueno y hasta ahora pues así se está funcionando y así tendrá que ser pues fíjate que había cuatro escenarios en educación posibles o sea que hay que ver cómo va pues porque pues porque por ejemplo ahora durante el COVID en la desescalada lo que se ha planteado es fase 0, 1, 2 y 3 y luego la nueva normalidad que es en la que estamos y se supone que que dentro de las limitaciones que hay pues sería el escenario 1 pero luego sí que tienen tres escenarios más que tampoco están definidos del todo y que claro cada escenario va a tener unas necesidades que era lo que hoy lo que hoy se le ha trasladado al departamento de educación tendremos que saber en los ayuntamientos qué necesidades vamos a tener en cada escenario para joder por estar preparados pero bueno no va a ser sencillo porque en el momento que haya un rebrote y por ejemplo tengas que mandar a los alumnos a casa ya hay un problema de conciliación sobre todo en ciertas edades como he dicho antes que no son que no son tan autónomos entonces bueno bueno vamos a analizarlo bien lo que manden y a ver qué es lo que podemos hacer desde aquí que será la dirección del colegio la que tendrá que redactar ese plan más temas yo tengo un documento que con fecha 22 de abril de 2016 Marcos Burdas Parvasarte presentó una solicitud de subvención de 300 euros para participar en un dualón internacional no mundial perdón a fecha de hoy todavía no ha cobrado dicha subvención en infinidad de ocasiones y Miquel está presente y no me dejará mentir hasta a tres concejales diferentes les he hecho esta petición se va a solucionar que sí lo vamos a hablar hay que pagarle por eso ruego que aunque sea con una nota de reparo ya los hechos me remito que acabamos de levantar una pues que se le pague la deuda que el ayuntamiento tiene contraída con él si se hizo mal desde el principio porque se concedió sin haber una partida para ello la comisión todas las comisiones de deportes y pertenezco a ella desde el año 2011 todas bueno perdón porque esto era en el 2016 pero desde el 2016 hasta hoy a todas he pertenecido y todas lo hemos aprobado y a día de hoy todavía no se ha cobrado bueno este era un problema que intervenció no recuerdo exactamente que era yo te lo puedo recordar si quieres me pedía los tickets que tickets como que no estaba justificado yo creo yo creo que igual no se abordó de la manera correcta para que intervención hubiese puesto problemas es decir claro si tú dices un tipo de subvención pero por eso te digo si desde el inicio no está bien hecho pero el ayuntamiento de Peralta se compromete a dar esa subvención lo que pasa que hay reparos ojo porque hay reparos como los que estamos levantando y hay reparos suspensivos que no son iguales entonces si a mí me ponen un reparo suspensivo cambia cambia no lo sé no sé si va a ser aquí se han dado otra serie de subvenciones para ese tipo de cosas si no digo que no y de hecho hemos estado todos de acuerdo en que había que darla el problema es que se ha visto frenado siempre en intervención entonces pues vamos a mirar el tema pero que no caiga otra vez en saco roto que es que ya te digo hasta tres concejales diferentes se ha sacado por activa y por pasiva de hecho en diciembre la comisión que ahora estamos aquí presentes se dijo venga que sí oye que hay que pagarlo que si ya está bien que va a hacer cuatro años bueno pero ahora mismo o sea si hubiese sido un año normal te diría que diciembre pues ya ha pasado mucho tiempo pero siendo siendo no 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 está claro pero que en esa comisión con referencia a esa comisión de diciembre o sea hoy y con lo que hemos vivido diciembre no está tan lejos me explico es decir aparte de la suspensión de los plazos es decir cuando estalló todo esto del covid hemos estado a lo del covid y hemos estado a nada más entonces hay que entender un poco también que igual estos últimos tres meses no hay que tenerlos tan en cuenta en cuanto a lo que al tiempo que haya pasado de expedientes anteriores que pudiera haber o María también ha llegado y bueno pues ha tenido que primero hacerse con la situación del ayuntamiento y bueno pues eso quieras o no está teniendo que hacer un esfuerzo tremendo para reorganizarse y para tratar de sacar los temas adelante pero bueno si no quita para que ahora miremos y veamos a ver cómo de hecho cuando hablamos aquello en diciembre yo al día siguiente le llamé a Marcos y estoy hablando con él y bueno ahora que hay que tengamos un pues que estemos más tranquilos ya miramos a ver para adelantarlo porque el tema es que estamos hablando de 300 euros que no estamos hablando de 3000 y de 6000 y yo moralmente soy la única que estoy de aquella comisión y a mi se me cae la cara de vergüenza tal cual son 300 euros acabará cobrando sí, sí a palos bueno no, no acabará cobrando la ayuda pobre bueno al hilo de eso que has dicho que se había paralizado un poco todo por el COVID pienso que en este ayuntamiento se han tomado decisiones muchas y muy importantes siento ser repetitiva pero llevo 9 años que como bien ha dicho María tengo mi derecho como concejal a la información y ni se han hecho comisiones ni se está informando de las medidas que se están llevando a cabo y ahora me vais a decir en las comisiones del COVID se ha informado de todo sí igual es un buen foro pero no el designado para ello yo sigo careciendo de mucha información exceptuando y se lo tengo que agradecer su manera de trabajar a Nuria porque puntualmente nos informa de todo y es a las que yo pertenezco y tampoco me estoy metiendo con las demás aquí cada cual que piense lo que quiera pero yo he pensado en muchos momentos que las comisiones podrían tender a desaparecer perfectamente y que el presidente de cada comisión tome las decisiones que crea conveniente pero yo sigo reclamando mi derecho a la información nada más bien lo que no entiendo por eso te ruego que tú como máximo responsable escucha vale que está claro pero vamos a ver si hay un representante dos representantes de tu grupo en el grupo de las comisiones como tú misma has dicho se ha hablado de todo ahí pero por una sencilla razón porque es que todo estaba salpicado por el COVID absolutamente todo todo se ha visto salpicado por el COVID o a efectos de suspensión ¿qué es lo que no se ha visto salpicado por el COVID? pues mira a ver y siento ir contra él porque mi relación con él es muy cordial un día nos encontramos y me dijo tengo que hacer una comisión porque os tengo que contar lo de las bombas lo de las bombas de las piscinas vale hasta eso se ha visto salpicado por el COVID claro y que corre mucha prisa pero es que no es lo que se nos informó en la comisión anterior tanto cuesta tanto cuesta hacerlo telemáticamente el COVID el COVID que sí que hemos hecho plenos comisiones también se podían haber hecho pero una cosa es que no hubiéramos hecho nada y otra cosa es que nos reproches una información que podías haber recibido pero es que parece que estás en una burbuja y que no estás en contacto con tu grupo que es que ha habido dos representantes de tu grupo que te podían haber informado absolutamente de todo lo que hemos hablado y si no has estado perdóname si no has estado informada es porque desde tu grupo o no has hablado tú con tu grupo no te habrán transmitido las cosas pero ¿que podemos hacer más comisiones? sí que ha habido una situación excepcional que si la queremos entender la entendemos y si no no la entenderemos llevo nueve años así pero no no perdona nueve años con COVID no llevamos tres meses con COVID pero es que de lo que estás diciendo es en la época del COVID y en la época del COVID se creó esta comisión precisamente a instancias de tu grupo ¿es así o no? pero no para resuelve todos los problemas por supuesto que no por supuesto que no pero entenderás también entenderás también que han estado los plazos suspendidos durante dos meses y que en el trámite ese de estar suspendidos los plazos dos meses ¿qué comisiones íbamos a hacer? porque es que no sé en qué íbamos a avanzar no podíamos avanzar pues se han tomado decisiones ¿cuáles? varias bueno pues se han tomado decisiones relacionadas con el COVID hombre no se han tomado decisiones es que ya una comisión no tenía mucho que ver en ellas que no sé cuál es ¿cómo? que se habrán tomado decisiones que igual una comisión no tenía mucho que decir en ellas o sea porque yo a mí que tú mismo fuiste es el que me dijiste tengo que hacer una comisión y la tengo realmente no a todo lo pasado y por ahí escucha te dije cuando consigamos licitar lo de las bombas quiero hacer una comisión para explicaros todo lo que hemos hecho durante el COVID ¿cuándo se han licitado las bombas? a primeros de junio escúchame Miquel el mes pasado durante el pleno telemático salió este tema de la falta de información y dijo pues yo creo que estoy mucha información pues tal pues cual lo de las bombas no sé qué y mandaste un whatsapp sí con todo lo que se ha hecho y demás perdón por no haberos informado antes tal cual y te dije vale gracias pero no es el foro vale perfecto y eso estamos hablando de finales de mayo sí pero yo dije que queríamos hacer una comisión cuando licitaríamos una de las bombas que las bombas por el COVID no se ha hecho hasta primeros de este mes pero que era lo que se nos había vendido en la comisión Miquel que se reparaban o que se licitaban que si el problema es la comisión de deporte lo debatís no 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 pues eso pero si es que no hay comisión como lo vamos a debatir el esfuerzo ya lo haréis el esfuerzo que hemos hecho el esfuerzo que hemos hecho vamos por informar absolutamente de todo lo que iba aconteciendo con el COVID haciendo dos reuniones semanales ahora ya hemos pasado a una pero dos reuniones semanales explicando absolutamente todo o sea yo creo que también a la hora de hacer la crítica y hacer el ruego de que haya más información y tal hombre yo creo que también lo tendrías que tener en cuenta es decir que puede ser que a ti no te haya llegado la información pero a tu grupo a tu grupo a tu grupo le ha llegado toda la información toda y no se han tomado decisiones a espaldas de ningún grupo al tuyo y al partido socialista Juan Carlos yo en eso quería añadir que las mesas informativas del COVID si que se nos ha informado de absolutamente todo pero después de hacerlo tal que las bombas se nos dijo se ha hecho se está mejorando el recinto tal y cual esa es la información no antes de sino después que no pasa nada pero yo no te tengo que pedir permiso para el recinto perdona quiero decir que Rocío dice que no le ha llegado la información pero que información queríais con las bombas si están presupuestadas en diciembre y sabíais que había que cambiarlas si lo único que había que decir es que se van a licitar las bombas y se van a adjudicar o sea es que no sé que información queríais y ya sabíais que se tenían que cambiar las bombas no perdona están presupuestadas nuevas se estaban valorando las dos opciones la que se valoró en la comisión fue la de arreglar con eso me quedé pero me sorprendes con lo de la licitación pues es que en el presupuesto estaba contemplada la partida para cambio de bombas nuevas no para arreglar y de hecho así se ha hecho y ha encajado con la partida si quieres de tal manera eso ha sido lo más gordo pero el resto de cosas que ha sido adecentar lo que estaba mal o poner cosas nuevas o cosas que nos ha obligado la sanidad sobre eso una comisión poco tiene que decir informar vale pero hacerse si va a hacer haya comisión o no haya comisión o sea yo tengo mis partidas yo tengo los presupuestos haz una comisión y explícalo todo que si pero escucha Rocío pero ya hablaremos porque es que igual el COVID no nos ha pegado a todos igual y es que igual el COVID unos han estado en casa 24 horas porque no han podido salir pero es que igual otros han estado 24 horas fuera de casa o es que igual otros no han tenido ningún familiar malo y otros igual sí que lo hemos tenido entonces igual las situaciones no han ayudado a poder hacer una reunión a poder hacer una comisión o a poder hacer lo que sea entonces hay que entender un poco todo porque yo no sé o sea no será porque no hayamos hecho sí que hemos hecho mucho escucha a mí que haced una comisión y punto ya está que tampoco y informad de todo lo que de todo lo que se está haciendo que al final las comisiones son precisamente informativas bueno pues vamos vamos a hacerla pero vuelvo a insistir vuelvo a insistir que el hecho de que haya áreas que no se haya hecho la comisión pertinente no quita para el esfuerzo que hemos hecho informativo hemos hecho un esfuerzo vamos no sé yo creo que hacía tiempo que no que en una situación tan compleja primero en una situación tan compleja no nos hemos visto nunca en estos nueve años que tú llevas aquí habrás tenido situaciones complicadas no digo que no pero tan compleja y tan incierta como esta no compleja no sé desconocida por lo menos tan incierta sobre todo incierta de que no sabías muy bien que era lo que había que hacer entonces bueno pues sí que nos hemos esforzado y hemos tratado de trasladar claro como digo por grupos porque tampoco era plan de convocar a todo el pleno porque también hay que ser ágiles y operativos y no es lo mismo estar 14 personas o 13 personas que estar 5 por eso hacemos las comisiones también de 5 entonces bueno hemos hecho un esfuerzo importante y sí que es verdad que igual ahora hay cosas que hay que retomarlas y hay que informar y seguramente algunas las vendrán a toro pasado pero bueno la situación no ha sido nada nada sencilla como para en fin pues que se hayan escapado cosas que seguramente que se habrán escapado a la hora de informar yo lo único por puntualizar con este tema cierto es que sí que se ha dado información en el tema del COVID en la mesa que propuso nuestro grupo pero también que no se daba toda la información cuando no se trataba fundamentalmente ámbito sanitario ámbito económico y ámbito social yo creo que tampoco eso va a arcar todas las consecuencias pero en cualquiera de los casos yo creo que la discusión yo creo que la demanda lo que está reclamando Rocío es algo perfectamente legítimo y yo creo que es coger el testigo y ya está poco a poco volver a la normalidad y retomar retomar las comisiones informar y de ninguna manera yo puntualizo lo que ha dicho antes Eva la mesa la mesa que teníamos de informativa del COVID tiene que pisar a las comisiones es como tiene que funcionar el ayuntamiento el primero en comisiones en comisiones informativas por eso insisto que espoja el testigo a quien corresponda y que volvamos a la normalidad naturalmente que no sustituía a ninguna comisión evidentemente pero que a lo que voy es que igual la situación tampoco ha sido digamos la ideal para convocar comisiones eso es un poco lo que trato de decir y sí que es verdad que al final como todo de una manera o de otra se ha visto tocado por el COVID pues los temas han salido otra cosa es que no se hayan debatido con la suficiente profundidad como se hará en una comisión informativa de ese área respectivo pero bueno que ahora vamos a ir retomando y yo creo que sí que sí que de hecho ya se han hecho comisiones por ejemplo creo que hablasteis de la comisión de industria y se hizo una comisión de industria para explicar todos los pormenores de lo que se estaba haciendo entonces bueno pues poco a poco ya se va retomando el otro día de servicios sociales de educación también ha hecho Nuria también ha habido de sanidad de fin de comercio sí, sí hubo una al principio tuvimos una que al final soy el que nos llamó a todos para informaros un poco de todo ¿te acuerdas? sí, bueno que es igual quiere decir que ya poco a poco pues se va volviendo a la normalidad pero bueno sí que habrá cosas que igual no se y la verdad es que ha sido también todo ha sido todo también difícil porque también nos encontrábamos en una tesitura que lo que hoy era blanco si estaba así pero como bien hay cosas que no están relacionadas ni con lo sanitario y ha salido adelante de todo bueno de hecho de hecho ha habido proyectos que igual parecía que se iban a parar como el tema de los parques solares perdonad y sí que sí que las reuniones que tenemos diarias para ver cómo llevan el proyecto o sea diarias perdón mensuales se ha seguido manteniendo pero bueno también es cierto que con esto del COVID por ejemplo se vio hasta eso que los trabajadores no podían hacer el trabajo presencialmente y desde la distancia han intentado hacer lo que han podido pero también ha repercutido pues que que pensábamos o sea que teníamos previsto que a principios de octubre entrara el proyecto y seguramente pues que que 20-25 días se va a retrasar la entrada del proyecto pues bueno te quería preguntar Juan Carlos se va a tomar alguna medida para limpiar la calle mayor porque la gente está invignadísima y esto pasó el domingo que se rompió el manguito de la barredora el de la barredora no ve lo que estaba haciendo y qué hace se la lleva en helicóptero o qué hace que no sé parar por lo menos a ver pues se le rompió el manguito y se dice madre mía a ver a ver por favor por favor vamos a ver se rompió el manguito de la barredora ya se habló con la empresa y la empresa va a tener que limpiar lo que se ha manchado pero lo que no puede ser es que porque se ha roto un manguito y se ha manchado la calle no tengamos paciencia suficiente como para coger y decir bueno pues lo tendrán que limpiar ahora bien si nos dicen no así se va a quedar pues entonces ya entiendo que la gente se indigne pero hombre que se rompa un manguito que se manche la calle que hablemos con ellos para que lo limpien y que sin saber nada ya porque hemos visto la calle manchada que aquí haya oye no que yo simplemente estoy prego no no que no lo digo por ti si no lo digo por ti si ya sé que que sea súper indignado claro si si ya lo sé por eso te pregunto simplemente pues eso hemos hablado con ellos y saben que tienen que limpiar la calle y dejarla pues como como estaba y yo concretamente hablé con el encargado con Nacho y me dijo no os preocupéis que sí que lo vamos a limpiar y lo vamos a dejar como estaba de hecho alguna otra vez ha sucedido y lo han tenido que hacer pues esta vez igual y luego eso ya por último que ya he visto que han empezado los derribos de la calle Mayor Vieja que menos mal que no ha habido Semana Santa Juan Carlos ya pero que en el pleno de febrero me dijiste que en 15 días empezaban los pues agradezco que me lo preguntes porque te voy a explicar que es lo que ha pasado aquí mira Aliseda propietaria de la tercera de las viviendas en cuestión nosotros nuestra parte en febrero adjudicada las dos casas nuestras adjudicadas para derribar a finales de febrero que llegamos de sobra a Semana Santa ¿qué ocurre? Aliseda había presentado el proyecto entendíamos que también ellos iban a derribar a la vez que nosotros que era lo que había que hacer porque no podíamos derribar son tres casas que están a continuación la que está en la esquina es la de Aliseda y las dos que están en medio son las nuestras nosotros no podíamos entrar a derribar sin entrar a la vez a derribar esta tercera o que entrarán ellos todo a la vez pues bueno pues se habla con Aliseda oye que vais a adjudicar el derribo para ir todos a la vez o y dicen no es que mira ¿sabes qué pasa? que no lo vemos muy claro y que claro esto ya es a principios de marzo y con esto del COVID pues no tenemos muy claro porque se habla de suspender plazos y demás vosotros dijisteis que ibais a entrar a derribar bueno total que que nos empiezan a llamar andana que no tiran para adelante ¿qué hacemos? tenemos que iniciar el procedimiento de 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 derribo subsidiario es decir derribamos nosotros pero le cargamos el coste a ellos incluso incluso les ofrecimos que darnos el solar a cambio del coste del derribo como hemos hecho otras veces para agilizar y para no tener que entrar en en este tipo de cuestiones bueno pues antes de esa propuesta nos dicen que eso más mil euros yo ¿cómo? no no es que es que lo que os estamos ofreciendo ya vale más que el solar el coste del derribo valía más que el solar pero con tal de poder derribar cuanto antes eso pues hacemos esa propuesta pues como hemos hecho en otros en otras ocasiones ahí ellos se rechazan porque no pagamos mil euros más es que no estaba justificado no estaba justificado pagar ni un euro más por eso ¿no? bueno pues a partir de ahí como digo iniciamos el procedimiento de subsidiario que ya lo lo inicia lo inicia María pero con los plazos suspendidos a ver explica explica lo que quieras cuando yo llené al ayuntamiento que yo entré en el lugar y sí que me encontré ese expediente que en su día se había dictaminado la ruina en el mes de marzo con los plazos suspendidos pero ellos también habían solicitado licencia de obra para derribo en el cual argumentaban que la vivienda no estaba en condiciones entonces se les otorgó la licencia de obras y se les notificó entonces dada la situación del inmueble en la cual había informes varios de que había un riesgo inmediato y que era se debían que hacer el derribo inmediato porque era ya por seguridad y sobre todo por coordinación de la obra nos pusimos en contacto con una licencia y se les notificó haciéndoles hincapié en que tenían que hacer una actuación inmediata es una orden de ejecución dándoles un plazo de alegaciones por si tenían algo que decir o alguna pega que poner al asunto y haciéndoles hincapié expreso en esos sí que esos expedientes que lo llevé yo en el que esos plazos no estaban suspendidos a consecuencia del COVID porque había una transitoria o una disposición que posibilitaba en casos en los que hay un riesgo inminente para la salud o para la seguridad de las personas que tienen que continuar entonces se les notificó se les dio un plazo de alegaciones no alegaron absolutamente nada después de eso se les dio la orden de ejecución inmediata es decir además de las alegaciones se les dio la posibilidad de ejecutar ellos el derribo de forma inmediata y hacerlo de forma simultánea con el que íbamos a realizar nosotros y tampoco contestaron absolutamente nada entonces ya se optó directamente por la ejecución subsidiaria o sea lleva esos trámites con esas alegaciones y con esa posibilidad que han pedido ellos durante muchísimo tiempo de alegar lo que estimaran pertinente teniendo en cuenta que ellos mismos han reconocido siempre que la vivienda no está en condiciones en su propio proyecto lo hace y finalmente se ha ejecutado con una obra de emergencia adjudicada a la misma contratista y al mismo director de obras que está haciendo el otro derribo todo simultáneamente o sea se han seguido todos los pasos con las alegaciones y aún así creo que Aliseda no está de acuerdo con el expediente inicial de ruina que ya eso ha quedado ya obsoleto total quiero decir es que después de eso ya ha habido una orden de ejecución y una ejecución subsidiaria y finalmente ya dado como está el inmueble se ha precedido a la demolición pero por seguridad a lo que vamos a lo que vamos a lo que vamos es que que ellos ellos no han puesto o sea no han puesto ninguna facilidad absolutamente y por eso se ha demorado pero si hubiese sido todo eso propiedad del ayuntamiento pues estaba derribado y requete derribado para la semana santa que corre riesgo hay que seguir los trámites legales si porque luego te recurren sin alegaciones si si luego te recurren y si hubiera caído pues pues seis meses con una calle del pueblo cerrada ya y lo que pasó fue que en febrero estaba todo ya no todo preparado prácticamente para derribar si hombre a mi eso me se me dijo en 15 días si si luego entra el covid y se paró toda la construcción paró luego nos encontramos con el problema de que ellos no bueno lo explico hicimos una comisión para dicho tú que se han parado las comisiones en mayo hicimos una comisión alberto te he dicho a las que yo pertenezco ya 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 entonces pertenezco y ahora tú ya no pertenezco ya lo sé ya ya sé quién está en mi comisión sí que se hizo estaba el covid se hizo se explicó se requece explicó y estoy diciendo con que la calle ya va cortada desde de enero claro y ahora estás diciendo que y que hacemos cuando ocurre peligro pues lo que hicimos fue cortar la calle para que no pase nada escucha pero que eso es lo que hicimos lo primero que he dicho que me alegraba que no estoy recriminándole nada a nadie pero que me parece súper injusto que algo que o sea que haya que tirarlo porque es una ruina pues que no me había aportado que no me había aportado atrás no que es que hay que darle al manual a manual se hizo una comisión para fijar otras muchas cosas y estamos con lo mismo con que la calle está cerrada está cerrada por precaución está cerrada y no se ha derribado pues por lo que ha sido la señora secretaria Alberto está mirada porque hay una de nojes y la seguridad para afuera ¿cuál está? se supone que le van a tirar en su momento pero ya se ha parado todo no pero ya se ha parado todo el año hasta la casa de Troya hasta la casa de Troya hasta Valdomero hasta Valdomero porque para que puedan salir con los coches venía por ahí pero no podemos cortar abajo porque si no va a haber un problema a la hora de salir luego si se ha tratado de la señalización de la parte del talepo luego si en caso ocurre alguna urgencia entre alguna ambulancia y demás todo eso lo ha mirado Marcos de hecho de hecho además incluso en la calle Mayor lo que se les indica a todos por ejemplo a Atalaya a Turuta e incluso a la Calarre que tiene que haber un espacio para salir a una urgencia que tenga que pasar pues cualquier ambulancia perfecto no era más que eso Yo quería contestar a Dolores sobre que echaste menos una comisión de sanidad estuve hace 20 días con Eva y con Ana Alonso para preparar una comisión lo que pasa que está costando los puntos que quería traer entre ellos hoy hemos tenido la reunión con Día Navarra de 2 a 3 y 4 hemos estado reunidos para un convenio o sea estoy trabajando en ello pero todo esto va despacio y entonces sí que está preparada verdad María y en cuanto María se ponga al día con Dalí Fora del Padre Ángel del 2019 para hacer la nueva ordenanza de animales de compañía con esos dos puntos y la información que Juan Carlos me pasa en la mesa informativa del COVID os lo pasaré pero es la misma información que él me pasa aquí tiene él más información que yo ya que está yo la que tengo os la doy si está en la federación se ve más entre la presidencia del Consejo de Salud entonces toda la información que yo tengo a nivel administrativo por decirlo así es a través de él bueno ¿algo más? oye pues se levanta la sesión ¿sabes? ¿sabes?